La distancia es tan grande entre tú y yo A pesar que te miro a diario y escucho tu voz Te veo compartiendo entre tus amigos Desde lejos miro, no me atrevo a ir Cruzas por mi lado y me vuelvo a nada Solo imagino que pudiera ser Si a lo mejor sientes lo mismo Y por miedo no dices nada Porque alguien te rompió el corazón Y piensa que lo mismo haré yo No es así como a mí Que la gente dispuesta a entregarse en el amor Y quiero demostrar que puedo yo No es así En el día de ayer te vi pasar Y no supe como introducirme No es así como a mí No es así como a mí Que la gente dispuesta a entregarse en el amor No es así como a mí 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 ¡Gracias!